Ya somos mil suscriptores, bueno, un poquito más. Muchas gracias. Esto nos anima muchísimo a continuar haciendo vídeos de salud natural y de medicina natural. Entendemos que a la gente le preocupa la salud, que intenta buscar soluciones de manera natural y para eso estamos nosotros aquí. Explicaros cuatro cosillas. Recordad que estos vídeos son meramente explicativos. Lo que intentamos es que os pique la curiosidad, que vos seáis vosotros los que busquéis más información, que lo contrastéis, que lo corroboréis. Eso sí, siempre con rigor científico. Aquí no nos inventamos nada, esto no es literatura, no es pienso, que creo, que no, no. Siempre hay un estudio detrás que va a corroborar lo que estamos intentando decir. De todos modos, como os decía antes, no es la idea que aquí saquéis toda la información, sino que os pique el gusanillo para que vosotros busquéis un poquito más. En todo caso, agradeceros estas mil suscripciones. Entonces, recordaros que sí, ciertamente compartir los vídeos es importante porque nunca se sabe a quién le puede llegar, pues el del helicobacter pylori, le puede llegar a una persona con problemas del helicobacter pylori y que la solución la tiene la naturaleza o que prefiere que esté en la naturaleza. Entonces, compartidlo siempre que podáis porque, bueno, no es tan mal, creo, por los comentarios que nos dejáis y no deja de ser una información de valor para todo el mundo. En todo caso, para acelerar estos mil suscriptores, un poquito más, hoy os he preparado un vídeo nuevo y a ello vamos. Buenos días, soy Pau Elías, especialista en naturopatía ortomolecular y nutrición y esto es otro de los vídeos de Aranda Biodietética Plus. Hoy vamos a tratar un tema peliagudo, realitivamente, es el magnesio. El magnesio es un mineral, un mineral maravilloso. La verdad es que vais a ir parando el vídeo de vez en cuando para reescribir la pizarra porque es que nos va a llevar un poquito. Igual tenéis el artículo escrito que acompaña siempre en nuestra página web de dieteticaplus.com y allí también encontraréis estudios y algunos links por si queréis ampliar la información. En todo caso, ahora, para empezar, os he puesto unos pequeños tips, unas pequeñitas cosas y luego os voy a poner más porque es que no acabaríamos, con el magnesio no acabaríamos. Recordad que el magnesio es un mineral que es hidrosoluble, lo que quiere decir es que nunca puedes tener más de la cuenta porque lo vas a orinar, pero sí que puedes tener menos. A eso se le llama hipomagnesuria, ¿de acuerdo? Sí que puede haber deficiencia del magnesio. Bueno, cuatro cosillas que podemos tener en cuenta con el magnesio. Como hacía magnesio, de un vistazo, es necesario para el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el ciclo de producción de energía de la célula, ¿de acuerdo? Se hace todo con productos coenzimáticos y ahí la célula, a través de la mitocondria, fabrica energía, fabrica ATP, adenosine trifosfato. El magnesio es total y completamente necesario para ello. Tiene un papel predominante en ciertas estructuras del cuerpo, como es la membrana celular, como son los cromosomas, que es un orgánulo de dentro de la célula, como es en los huesos. Es que calcio, calcio, magnesio. Además, tienen que estar en equilibrio. Sabemos que el 20% de la población tiene defecto, un defecto de magnesio, la hipomagnesuria de la que os he hablado al principio. Esto nos puede llevar a tener fatiga, irritabilidad, insomnio, mareo, cefalías de todo tipo, tensión muscular, sobre todo tensionales, ¿no? Es como estira de aquí, es la zona occipital. Estas contracturas musculares que pueden llevar a cefalía, por supuesto, también son, o pueden ser producto de la deficiencia de calcio. Es necesario para la contracción muscular, para los impulsos nerviosos y el ritmo cardíaco. De ahí que sea un mineral tan, tan bueno y tan buscado por los deportistas. Voy a repetirlo a lo largo del vídeo porque luego vamos a tratar también las formas de magnesio. No todos los magnesios son iguales, no todos los magnesios hacen las mismas cosas. Un citrato es una cosa, un cloruro es otra, un sulfato es otra. También lo veremos, no os preocupéis. De todas maneras, que sepáis que siempre voy a recomendar las formas orgánicas frente a las inorgánicas. Quiere decir, las de origen orgánico a las de roca, ¿de acuerdo? Entonces, recordad, contracción muscular, impulsos nerviosos, ritmo cardíaco. Para deportistas, bueno, y gente con cardiopatías, por ejemplo, que tampoco, que también les vendría bien. También síntesis de ciertas moléculas como es el ADN, el ARN, para la síntesis de los carbohidratos y de los lípidos también es necesario el magnesio. Así es que no nos cansaremos, es que no nos cansaremos, es impresionante, es necesario para casi todo, o sea, para casi todo. Sí que es cierto que está muy presente en la alimentación, luego os pondré fuentes alimentarias también del magnesio, para que sepáis, si queréis predominar o queréis subir vuestra ingesta de magnesio, queso, cuáles son los alimentos que debéis comer, pero que sepáis en un principio que se necesita para muchísimas cosas. El magnesio es necesario para formar glutatión peroxidasa. Recordad que os he hablado unas cuantas veces del glutatión que deriva del superóxido dismutasa, vendría del sol. ¿De acuerdo? Superóxido dismutasa. Ese es el glutatión peroxidasa, es el antioxidante más potente que tiene nuestro organismo y para formarse requiere de magnesio. Así que para continuar limitando las cadenas de radicales libres o intentar neutralizar radicales libres, patógenos de cualquier tipo, a través de nuestros antioxidantes de los propios que fabricamos, glutatión es el más potente de los cuales se albercamos y el magnesio es necesario. La absorción del magnesio se da en el intestino delgado y en el colon, pero la excreción es renal. Es decir, el exceso lo eliminamos por el riñón. Luego, el déficit, es decir, la hipomagnesuria que sufre el 20% de la población se ve potenciado por alcoholismo. El alcohol nos quita, no nos lo quita, en realidad lo que hace es que lo absorbamos menos. Problemas renales o intestinales, esto también nos podría limitar la absorción del magnesio. La edad, por supuesto, la edad, entonces ahí a partir de cierto momento vamos a tener que suplementarnos, es que esto no hay más. Y al final, como siempre, es lo que decíamos, si a ti te están recomendando que tomes 5 piezas de fruta al día, es que ya casi no comerías nada más, porque si es que es entre la fruta, entre la verdura, tienes que comer cereales, es que te pasarías el día comiendo. Y ahí hay algún punto que la ingesta es perjudicial, pero en cambio no tenemos esos mínimos requeridos para estar nutricionalmente bien. Por eso la suplementación empieza a ganar terreno, no seáis los últimos, preguntad siempre, no os metáis cualquier cosa, tampoco. Pensad que hay laboratorios, hay calidades y hay profesionales que os van a ayudar a escoger lo que necesitáis. Pero bueno, vamos a ello. Vale, volviendo al tema de los tips, lo que os comentaba, fuentes alimentarias del magnesio, las algas, verduras del mar, riquísimas en mogollón de minerales, no solo magnesio, además de los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, recordad. El salvado de cereales, la parte entre la cáscara y el almidón y el grano, ahí está el salvado, muy rica en magnesio. Levadura de cerveza, frutos secos, no sé si es igual cual, pero recordad, crudos, así aprovechamos todas las otras propiedades. Legumbres, por supuesto. Frutas, la mayoría de ellas, pensad que es un mineral, es un mineral, sale del suelo, cualquier cosa que crezca del suelo va a llevar magnesio casi seguro. Primero, vitamina B6, sin vitamina B6 no hay magnesio, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que necesitamos vitamina B6 para la absorción de magnesio y se necesita en esta proporción, 25 miligramos de vitamina B6 por 400 miligramos de magnesio. Si no, no hay absorción. Así que, si nos tenemos que suplementar, idealmente va a ser con un complejo de las vitaminas de grupo B, si nos tenemos que suplementar, hay complejos que son magnesio más vitamina B6. Ya lo tienen todo, pero recordadlo, de todas formas, vitamina B6, normalmente presenta en casi todos los alimentos. Todo esto lleva vitamina B6, por ejemplo, así que ya tendríais un combo. Ingesta diaria de magnesio, la CDR, la cantidad diaria recomendada por la OMS, de 200 a 500 miligramos al día de magnesio orgánico. Quiere decir que este se absorba, que sea biodisponible, que lo necesitemos. O sea, que lo necesitemos, ¿no? Porque necesitamos, sino que se pueda absorber, que el organismo lo absorba bien. Vale, pues como os íbamos diciendo, después de todos los tips que os hemos puesto, que creemos que son muy interesantes y muy importantes, para que tengáis aquello, las cuatro cosillas medio claras sobre el magnesio, sobre todo al principio, y continuamos, continuamos un poquito hoy ahora, como os comentaba antes, lo que quería hacer era distribuirlo entre diferentes tipos de magnesio. Que sepáis que no todo el mundo toma el mismo magnesio, no todos los magnesios sirven para lo mismo, es decir, tienen una forma química, como podéis ver, carbonato, citrato, cloruro, sulfato, hay un montonazo, os he puesto los que es más común que podáis encontrar en la dietética, los que son más comunes que podáis encontrar en el mercado, y un poquito explicaros para qué sirven cada uno. De este modo, seréis capaces de determinar qué tipo de magnesio es el que os conviene. Y también seréis conscientes de que no todos los magnesios sirven para lo mismo. Bueno, aquí empezamos con el carbonato, uno de los más famosos, es una forma inorgánica, una absorción muy baja, por debajo del 30%, se saca de la roca, normalmente dolomita o magnesita, y tiene una función claramente laxante. ¿Esto por qué sucede? Pues porque se elimina antes de que pueda ser absorbido. De esta manera, entiendes que te haga la función laxante, es decir, sale del cuerpo antes de que pueda ser absorbido. Absorción muy baja, por debajo del 30%. No sería el magnesio que escogeríamos, si lo que queremos es tener una cantidad elevada de magnesio ideal para lo que, diferentes patologías que puedan derivar de la hipomagnesuria. Titrato, forma orgánica, absorción muy alta, por encima del 60%, favorece el peristaltismo, el movimiento natural de los intestinos, la motilidad intestinal. Por tanto, la evacuación, pero no laxante, no hay una función irritativa. Es necesaria, la forma citrato es necesaria para la producción de adenosintrifosfato, ATP, recordad la energía inmediata que va a fabricar la mitocondria dentro de la célula. Y luego, hay estudios, esto me encantó encontrarlo, hay estudios que están diciendo que la hipomagnesuria, es decir, la deficiencia de magnesio, de la que hablábamos antes, está muy relacionada a la litiasis a base de oxalatos. ¿Por qué? La falta de magnesio en forma de citrato favorece la acumulación de oxalatos, y las litiasis renales suelen ser de oxalato, cálcico normalmente, pero suelen ser oxalato. Quiere decir que parece que el hecho de que no haya magnesios en forma de citrato en el organismo provoque que sí haya una parte elevada de oxalatos, y por tanto, más riesgo de sufrir litiasis renal. Piedras en el riñón, muy importante. Piedras en el riñón, os las han analizado, son de oxalato, citrato de magnesio, ¿de acuerdo? Recordad que las dosis, os las he puesto antes, comúnmente la CDR es entre 200 miligramos y 500 miligramos. Cloruro de magnesio, forma inorgánica, es aminoclada, se da en muchos casos para el sistema nervioso, tensión arterial elevada, digamos, para la contracción cardíaca. Antes os lo había puesto también, una de las cosas que el magnesio podía ayudar a la relajación muscular, por supuesto, es el cloruro. Luego también veremos que el sulfato es un relajante de la musculatura, por la cantidad de azufre que lleva. Pero el cloruro también nos sirve, el sistema nervioso, tensión arterial alta, contracturas cardiovasculares, es decir, el corazón. Tiene una absorción un poco alta. ¿Qué hace? Fijaos que esto es interesante. La forma cloruro, cuando se mezcla con hidrógeno, favorece el ácido clorhídrico del estómago, por tanto, la absorción de nutrientes. Entonces, ayuda a subir el factor intrínseco, que es el que nos va a ayudar a la absorción del hierro y de vitamina B12. B12 arriba, mayor biodisponibilidad. ¿De acuerdo? El cloruro es una buena forma, aunque inorgánica también. Sulfato, es un relajante de la musculatura, por el azufre que lleva. Tiene una elevada función laxante y una absorción muy baja. De nuevo nos encontramos con esta historieta. Función laxante, porque se elimina antes de que se pueda haber absorbido. Por eso hay baja absorción y es muy laxante. Se daría para rear, este es de los que hace el líquido. Lo utilizamos mucho cuando intentamos dar, cuando intentamos hacer limpiezas intestinales. Cuando queremos hacer una limpieza intestinal, damos el solfato de magnesio. Tiene una cosa que es que acidifica bastante lo que es el ecosistema intestinal, pero se puede contrarrestar luego añadiendo un citrato que lo va a alcalinizar. O un carbonato, que también nos lo haría. Glicinato, magnesio más L-glicina, un aminoácido. La absorción se da diferente que en las otras formas químicas. Recordad que la absorción se hace siempre en el intestino delgado colon, que la excreción es vía renal. En este caso, como es una forma con aminoácido, la absorción se hace como con los aminoácidos, más de forma hepática. Lactato se da siempre, sobre todo para problemas intestinales, puede ser cualquier tipo de dispepsia. Igualmente es una forma que vais a encontrar poco a menudo en el mercado, pero bueno, lo añadimos también. Malato, ácido málico, sobre todo muy rico en las frutas, por tanto de origen orgánico. Se da en muchos casos para depresión y diabetes. Fijaos cómo cambiamos. O sea, se pueden dar para muchísimas cosas, pero cada uno parece que esté indicado para algo concreto. Entonces, tenedlo muy en cuenta en el momento en que vayáis a comprar un magnesio. O preguntad. Por supuesto, siempre tenéis que preguntar. Orotato, forma orgánica. ¿Es el de mayor biodisponibilidad? Podríamos estar hablando de más de un 80%. 80%. Lo que pasa es que lo retiraron de las dietéticas. Y ahora me parece que solo se puede encontrar en farmacias. En las dietéticas ahora nos pasamos al citrato, porque el orotato no lo tenemos. Antes se le llamaba vitamina B13. Aquí no lo he puesto muy bien, porque ya estaba muy bajo. Pero es la B13. Es un reparador y relajador de la musculatura. También muy importante para los deportistas. Igual que lo teníamos en el sulfato gracias al azufre. Y que nos encontrábamos en el cloruro por las contracciones del músculo cardíaco. ¿De acuerdo? Este es quizás el que más buscado por los deportistas. Que luego nos podríamos ir al citrato. Por supuesto, por la cantidad de absorción. Por la absorción. ¿De acuerdo? Luego tenéis el óxido, que es un laxante. Que cuando al óxido se le añade agua, que hay hidróxido. El hidróxido de magnesio. Es una absorción muy... Es lo que le llaman la magnesia. Esto que toma la gente mayor que compra en farmacia. Que dicen la magnesia para ir al baño. Es esto. Es hidróxido de magnesio. No tiene ningún secreto. Cuando tú lo tomas en forma óxido, él mismo se coge el agua. Ya se transforma en hidróxido. Por tanto, absorción muy baja. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque tiene una función laxante elevada. No puede tener una absorción alta. Está saliendo del cuerpo cuando debería estar absorbiéndose. ¿Por qué? Porque se está haciendo esta función laxante. Laxante. Y luego, sí. Que sepáis que se da en casos de reflujo gastroesofágico. Para intentar neutralizar un poquito el ácido clorhídrico del estómago. ¿De acuerdo? Fijaos que, como os comentaba, es que hay un montón. Es muy importante que tengáis clara esta tabla. ¿Cuál es el que me conviene? ¿Para qué quiero el magnesio? Haced esas preguntas antes de decidir cuál vais a coger. Muchas veces encontraréis algunos que son una mezcla, ¿no? Que te llevan un par, tres, incluso seis de ellos. Y entonces estaríais haciendo un poco una función general. ¿Queréis magnesio porque tenemos deficiencia de magnesio? Citrato. Una absorción maravillosa. Favorece el peristaltismo, la producción de energía, estado de ánimo. Te bajan los oxalatos. Estamos hablando de litiasis. Que los que hayáis tenido piedras ya sabéis lo que es. Si habéis tenido un cólico nefrítico, por tanto, citrato de magnesio. Que no. Bueno, tener en cuenta que todos ellos van a ayudar a la absorción del calcio, por supuesto. Porque no dejan de ser magnesios, formas minerales de magnesio. Unas orgánicas, otras inorgánicas. Como orgánicas, una recepción mucho mejor. Por tanto, una biodisponibilidad más alta. Como inorgánicas, evidentemente, menor. ¿De acuerdo? Y ahora os voy a quitar esto de nuevo. Y os voy a poner un poquito para qué lo hacemos servir. Es decir, en qué patologías nos lo podríamos encontrar. En qué nos podría ser de ayuda el magnesio y sus formas. ¿De acuerdo? Ahora va, vamos allá. Vale, ya lo tenemos un poquito. Os he puesto las principales. Es decir, no tiene por qué ser todas. Y de aquí derivan un montón. Pero os lo explicamos un poquillo. Litiasis renal. Como os decía antes, el citrato de magnesio ayuda a la eliminación de los oxalatos. La mayoría de litiasis son por culpa de los oxalatos. Si los reducimos, evitamos la litiasis renal, la acumulación de oxalatos para fabricar piedra. Esto se debe a la hipomagnesoria. Es decir, los estudios dicen que casi todas las personas que presentan litiasis renal por oxalatos tienen deficiencia de magnesio. En cambio, en los estudios, siempre con animales pobretes, se ha demostrado que cuando se les produce hipomagnesoria, ven que hay una subida de los oxalatos. Y por tanto, una acumulación de ellos, una falta de la eliminación, un déficit en la eliminación. Y se les empieza a suplementar con magnesio, se reducen los oxalatos, se reducen las piedras. Entonces, por favor, tenedlo en cuenta. Diabetes. ¿Por qué? Hay una relación directa entre el magnesio y la diabetes. ¿Por qué? Por la tolerancia a la glucosa. La deficiencia de magnesio hace que seamos menos tolerantes a la glucosa. Unos niveles adecuados de magnesio nos hacen más tolerantes a la glucosa. Por tanto, menos probabilidades de sufrir diabetes y de crear resistencia a la insulina. Estrés. Esto es muy importante, súper chulo y súper interesante porque el magnesio tiene una función directa sobre las hormonas adrenales, que son las que van a liberar cortisol para que tú puedas gestionar tu estrés. Tu estrés lo que te está diciendo es, el estrés es, te estoy dando más faena de la que normalmente deberías tener. Puede ser exógeno o endógeno. Exógeno es que viene de fuera, tengo un jefe que no me cae nada bien, problemas de pareja, se me ha abierto un familiar. O endógeno, soy una persona que me polimédico. De todas las maneras, tu organismo a través de las suprarrenales libera hormonas adrenales. Estas hormonas, suelen ser el cortisol, requieren de magnesio para su correcta liberación y para que tú puedas hacer frente a esos niveles de estrés elevado. Enseguida, como tiene una función sobre el sistema nervioso, relajante del sistema nervioso, te va a reducir la ansiedad. A reducirte la ansiedad. Recordad que el estrés te puede llevar a sufrir fatiga. Ahora, como habíamos dicho anteriormente, el magnesio es necesario en el ciclo de Krebs, que es el ciclo de producción de energía de la célula, ¿de acuerdo? Vas produciendo, vas produciendo energía. ¿Esto qué va a hacer? Que no sufras fatiga. Entonces, ¿qué derivarían a las hormonas adrenales? Las hormonas adrenales, cuando hay un desgaste de las hormonas adrenales, empiezas a sufrir fatiga. Por un lado, estamos mejorando la producción de hormonas adrenales. Por el otro, gracias al ciclo de Krebs, estamos subiendo la producción de energía de la célula y, por tanto, evitamos la fatiga. Como reducimos el estrés, reducimos las cardiopatías, gracias a la protección que el magnesio hace del músculo cardíaco y de las contracciones musculares del músculo cardíaco. Recordad lo que lo habíamos comentado antes también. Así que, especialmente efectivo en casos de estrés, cardiopatías, ansiedad, angustia, depresión, todo este tipo de patologías del sistema nervioso, un buen magnesio. Un buen magnesio. Quizás, ¿cuál es la mejor forma? Como os comentaba antes, el citrato, la forma en citrato de magnesio. La tema de la fatiga, ya os hemos explicado por qué, tanto por un lado como por otro. Es decir, tanto por el lado de que fabricamos más energía a través del ciclo de Krebs, en el ciclo de producción de energía de la célula que fabricará ATP, adenosine, trofosfato, como porque hay un menor desgaste de las hormonas adrenales, esto podría derivar en fatiga crónica. Pues, gracias al magnesio, esto lo vamos a evitar. Fantástico. Y luego, ¿cómo no? Osteoporosis, por lo que la mayoría de la gente se toma el magnesio. Es decir, problemas con los huesos, ¿no? De acuerdo. Total y completamente necesario para una densidad mineral ósea adecuada. Total y completamente necesario para la absorción del calcio. Recordar que tiene que ser, incluso, de todas maneras, tiene que ser en cantidades adecuadas, si no se puede volver antagonista. La osteoporosis aparece cuando hay deficiencia de magnesio. Todos los estudios demuestran cómo las personas con deficiencia de magnesio, bueno, más bien, todas las personas con osteoporosis demuestran que tiene hipomagnesoria, deficiencia de magnesio. Y luego tenemos el caso de las menopausias. La menopausia, recordad que como hay un metabolismo enlantecido de todo, suele haber una deficiencia de magnesio. Esta deficiencia de magnesio, de aquí nos vamos aquí y de aquí nos vamos aquí. Es que no falla. Y una cosa te lleva a la otra. Fijaos cómo hay una relación directa entre todo. Así que, en momentos de la menopausia, igual, un buen magnesio no tiene más. Bueno, como podéis ver, es un mineral del cual podríamos estar hablando infinito. No, porque es que me estoy dejando un montón de cosas. Recordad que en la página web de dietrecaplus.com vais a encontrar en el artículo escrito algunas cosas que no he puesto aquí porque, Dios, es que no da para más. Estudios al final de todo. De todas maneras, y como siempre, para que echéis un vistazo, pero imaginaos lo que hemos hecho. Imaginaos lo que hay por hacer. Solo con el magnesio, un mineral maravilloso. De todas maneras, ahora, sí, esperamos que a partir de este vídeo tengáis un poco más claro qué tipo de magnesio tenéis que utilizar. Que si tenéis alguna patología relacionada y podáis pensar, hostia, podría ser esto, siempre comentadlo con vuestro profesional de la salud. Puede ser vuestro terapeuta, puede ser vuestro médico, pero que sepáis que hay una relación directa entre los minerales y las carencias de salud de mucho tipo. En todo caso, y como siempre, de nuevo, gracias por esos mil y pico suscriptores que tenemos ya. No dejéis de compartir, no dejéis de darle like, como podéis ver. Y como veis, os respondemos a todos, preguntéis lo que preguntéis. Lo podéis hacer a través de los canales de Siempre, sea Whatsapp, Mail o incluso aquí debajo del vídeo. Pero bueno, compartid que es información que la verdad es que es útil y es agradable para todo el mundo. Como veis, cada vez la gente se preocupa más por la medicina natural, así que, ¿por qué no? En todo caso, gracias por vernos. Intentaré no tardar tanto en el siguiente vídeo y nos vemos en la próxima.